Oración de la mañana, viernes 13 de septiembre 2024. Señor mío y Dios mío, al iniciar este nuevo día, uno mi voz a la del salmista para pedirte protección. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Devueltos, están con su grosura, con su boca, hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Señor, sal a su encuentro, óstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, Salmo 17, sí, mi Dios, cuídame, protégeme, no dejes, que el mal haga mella en mí ni me doblegue, te confío todos los planes que tengo para hoy, sé tú mi escudo y mi baluarte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.